La mañana de este martes se registró una intensa movilización de elementos federales, zapopanos, tonaltecas y de la Fuerza Única Regional sobre carretera Zapotlanejo en la colonia Tepetates. Se reportó que al interior de un motel con razón social alteño se encontraban hombres armados, los cuales al ver a los uniformados abrieron fuego, lo que desató un enfrentamiento, en la cual no se registraron personas lesionadas. Extraoficialmente se indicó que los tres sujetos que tienen detenidos al interior del motel se dedican al robo de combustible, sin embargo en el lugar las autoridades no lo confirmaron, ya serán agentes de la fiscalía quien determinen a qué se dedican los ahora detenidos. La zona se encuentra resguardada mientras realizan las investigaciones y la búsqueda si se localizan más personas en el lugar, reportó para Tráfico ZMG a Arturo Vásquez.